En relación a su censo, en Cuba hay 100 veces menos muertes por COVID-19 que en Perú o en Miami, por ejemplo. Hay varios porqués. Un sólido sistema público con el mayor per cápita mundial de médicas y médicos, 9 por cada 1.000 habitantes. La movilización de miles de estudiantes de medicina, casa por casa, en la llamada pesquisa activa. El control estatal de la economía que permitió, por ejemplo, reconvertir hoteles en centros de aislamiento. Un engrasado sistema de contingencias que, en cada crisis, moviliza a todos los factores comunitarios. O su importante complejo científico que aporta 20 medicamentos nacionales contra la COVID y tiene en desarrollo 4 vacunas. Cuba es un ejemplo a nivel mundial, pero nada, los medios que sigan sin informar.